Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y tengo un mensaje muy importante para las y los honorenses. Quiero expresar mi compromiso y el de mi gobierno para avanzar juntos en la garantía de los derechos de las mujeres. Esta encomienda de Estado se realiza con académicas, académicos e integrantes de la sociedad civil, quienes con una visión crítica viven el grado de avance en la respuesta esperada para eliminar la violencia feminicida y todo tipo de violencia contra las mujeres. Expreso mi condena y mi rechazo que comparto con la sociedad sonorense a la violencia en todas sus manifestaciones, en particular la violencia hacia las mujeres. Para combatirla en Sonora contamos con el programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Este programa es la base del trabajo que hemos emprendido y cumple con un adeudo histórico. Para liberarnos de la violencia en contra de las mujeres y niñas nos hacen falta más que palabras. Por eso tenemos que nombrar la violencia para verla y rechazarla. Lo más importante es que tú, niña, adolescente o mujer, no calles ante la violencia. Habla y denúnciala. Te informo que he dado instrucciones para que se cumplan todas y cada una de las recomendaciones que nos hizo la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Hemos dado otros pasos en firme. Les comparto con entusiasmo que pronto veremos el transporte naranja en el Valle del Yaqui, que le permitirá a adolescentes y mujeres contar con un transporte seguro en zonas alejadas. Contamos con la línea 911 para que realicen denuncias. En el Congreso se discuten las modificaciones al Código Penal sobre violencia sexual. Realizamos con el Poder Judicial capacitaciones integrales para atender la violencia de género en el ámbito jurisdiccional. La sociedad sonorense tiene derecho a saber qué estamos haciendo en contra de la violencia. Pondremos a disposición de la sociedad el semáforo de cumplimiento de las recomendaciones que hizo el gobierno federal a Sonora. El gobierno del Estado se une a la campaña de las Naciones Unidas durante 16 días, que empiezan a partir de hoy. Durante 16 días nos pintaremos de naranja para hacer visible la lucha prioritaria que habla de establecerse como una nueva cultura de respeto en el Sonora que queremos. Si tocan a una de nosotras, nos tocan a todos. No duden, por favor. No se tarden un minuto más para denunciar la violencia. Daremos la batalla a como dé lugar para liberarnos de la violencia y vivir en paz. Muchas gracias. Sonora. Gobierno del Estado. Unidos, logramos más.